Quiero poner de vuelta el video para que recuerdes de qué estamos hablando, a ver qué se empieza. Esto pasaba un 24 de febrero del 2021, estamos viendo que ella iba a trabajar, después nos contó. Él ahí empieza, le empieza a hablar al oído, no sé, no me acuerdo que ella nos dijo que él le decía, ella ya zapatea, ya sabe lo que se viene, nos va a volver a recordar toda esta cita. ¡Ay! Y cuando la tira ahí es donde yo digo, la mató, Dios mío, la mató. ¡Qué cosa más fuerte, qué terrible, Cintia Carolina Díaz, el momento que vivió este desgraciado, es un desgraciado! Está preso, pero ahora vamos a escucharla, Cintia. Cintia Carolina Díaz, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación de vuelta. Bienvenida, bienvenida. Saludamos a tu abogado, Rodrigo Sanabria, ¿cómo está abogado? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación de vuelta. Bienvenido también. Cintia, ¿qué sentís cuando ves esto después de un año? Y miro el video y digo, estoy viva. ¿Cómo estás viva, mi amor, después de esto? Es un milagro, realmente es un milagro y ni yo me puedo explicar. Y muchas veces me cuestiono y me pregunto, ¿por qué sigo acá? Porque tenés una misión, porque tenés mucho para dar, para cumplir. Es un poco complicado porque la justicia es muy lenta y él me sigue hostigando, él me escribe de cualquier número, me dice que él realmente nos ama a sus hijos y a mí. Ah, sí, te ama. Sí, así, y que de todas las formas, de todas las maneras que me escribió, me pide que retire la querella. Claro. Ahora, ¿ya aprobaste cambiar vos tu número? No, no puedo todavía. ¿Por qué no podés? Y por el tema del proceso que en el... ¿No puede abogado ella cambiar su número? Eh, puede en realidad, pero lo que no puede es de repente, bueno, más para el imputado cambiar de domicilio, pero es el número que ella tiene para sus notificaciones, para todo lo que es jugado. Bueno, pero a eso se le explica la justicia y se le dice, cambiar de telefonía, digo yo, mantener el número y cambiar de telefonía. Se puede, se puede, se puede. Sería el primer paso, digo, abogado. Y sí, se puede. Ella, a la semana pasada justamente me estuvo preguntando, mira, me está, creo que le hizo un giro de 300 mil guaníes, y después, no sé, mira, esto es yo para mi hijo, pero envíame la foto de ellos. También el abogado de Pablo Sergio le llama, le dice, quiero la foto de, quiere él la foto de su hijo, quiere que le lleve a su hijo, ¿cómo le va a llevar a su hijo en un lugar? Después, ya está, ya se enteraron. Los chicos ya vieron lo que pasó. ¿Cuántos niños tenés? Dos tengo. ¿Con él? Sí. ¿De qué edad? Uno tiene seis y el otro tiene cuatro. ¿Y cómo pueden entender tus hijitos? ¿Qué le explicaste? Yo, yo, sinceramente, lo único que le digo es que su papá está de viaje, está de viaje su papá, y que no, no, no puede venir, y porque se fue muy lejos. El más grande sí vio el video, y él entiende. ¿Y cómo vio el más grande el video? Él vio cuando pasó en el programa a la tarde. Ah. Y cuando pasó la primera vez el video. Y ahí ya mi mamá le sacó la pieza de la sala para que no vea más, pero ya vio, y él se puso nervioso, se agarró, dijo, mi papá le está pegando a mi mamá, yo le voy a matar a mi papá. Ay, lo siento, lo siento, pero si no hacíamos esto, si no se viraliza, ¿cómo hacías vos? Sí, yo estoy muy agradecida por eso, porque si no se viralizaba, él no iba a estar preso ahora. ¿Cómo estás vos de salud? Y bien, sigo con mi tratamiento siempre. ¿Estás trabajando? Estoy trabajando todavía en Oylan hace un año ya, por suerte sigo ahí. Saluda a toda la familia, porque yo trabajé mucho con ellos. Sí. Son buenísima gente realmente ellos. A ver, chicos. Ahora, este acoso por parte de él desde la cárcel, ¿hace cuánto tiempo lo hace? ¿Cómo empezó? ¿Y cada cuánto? Y desde un principio, luego, todo el tiempo, inclusive, teníamos una amiga y la amiga se comunicaba con él y ponía en sus estados los mensajes con él, hasta que yo me di cuenta que eran mensajes con él y le eliminé a la chica. Claro, ¿era tu amiga? Éramos amigas con él y hizo eso, ¿verdad? Y después, inclusive, agarró, le dice a la chica que él me dice a mí, o sea, entre los mensajes, agarró y dice que tenía un vehículo para darme dinero que ella tenía, que quería entregarme, y yo le dije que no, que todo tenía que ser a lo legal. Entonces, no, 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 contigo no se puede hablar, la chica. Ahora, es que él no debería tener nuevo celular ni nadie dentro de la cárcel. Para empezar, es lo que iba a decir. Inclusive, tiene su número que tenía cuando estaba en libertad. No puedo creer que... ¿Y siempre es el tono como de reconciliación o alguna vez te amenazó? No, no, nunca me amenazó, ¿verdad? Pero siempre, ay, yo te quiero, le quiero a mis hijos, les amo. Inclusive, pasó el cumpleaños de mi hijo, ni un mensaje no recibí de él. Pero es de manual lo que él está haciendo, lo que hace todo golpeador, el romance, el perdón y después vuelve la violencia. ¿Y por parte de terceras personas recibiste amenazas, digo, familiar de él, amigos de él o cosas así? No, la verdad, inclusive gente que ni era de nuestro entorno me escribe mediante por él. El tipo de mensaje de él me manda. Personas que no eran ni de mi entorno, porque yo ni no les conocía. Abogado, creo que como padre él tiene derecho a verle a sus hijos de la manera que sea. Ahora, a ella creo que no le conviene aparecer por la cárcel llevando a los hijos ni nada por el estilo, porque serviría, digamos, que en su contra todo eso, ¿verdad? Ni mandarle fotos ni nada por el estilo. Hay una prohibición total de acercamiento ordenado por el juzgado. O sea, ella tiene que tener cero acercamiento a él. Así mismo. Ahora, de acuerdo a lo que dice Jorge, repregunto, ¿cuáles son los derechos que tiene él como padre? Él tiene el derecho de verle a sus hijos. Yo tengo muchos clientes que están en la penitenciaría Tocumbú, por ejemplo, que reciben visitas de sus hijos, sus hijas. Pero en el caso de ella es más sensible la situación, porque ni los padres de él se le acerca, pero él desde allá a través de números extraños hace llamadas fuera de hora, enviando mensajes. Ahora, ¿ustedes ya se comunicaron usted como abogado con el fiscal de la causa para contarle esto? Sí, yo ya puse a conocimiento. ¿Y qué dicen ellos? Me dijo que como esto ya se elevó a juicio oral, se debe de presentar como un incidente de inclusión probatoria para que el juzgado, ante una eventual condena, cosa que va a haber, ¿verdad? También ponga unos años como medida de seguridad. Y después de este año, ¿en qué instancia está el juicio de esta partida? Después de mucha chicanería a la contraparte, de pedido de suspensiones y de presión mediática, gracias también a ustedes los medios de prensa, logramos de que el juez cierre luego y diga, no, 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 hasta acá llegó, esto se eleva a juicio oral. ¿Y para cuándo? ¿Ya tienen fecha? No, todavía no tenemos fecha, tribunal, ya hay tribunal de luque sorteado, fecha todavía no tenemos, pero en unas dos semanas más yo creo que se van a... ¿A cuánto podría exponerse este hombre? Y en la máxima es 30, yo creo que por feminicidio, en el artículo 50. Ahora dicen que también abogados tendrían que recurrir al Ministerio de Justicia, al jefe de seguridad de la cárcel para que requisen y que él no tenga ese número, ya que ella dice que de su propio número de toda la vida le está escribiendo. Yo sé que él va a prestar otros números, pero ir así sucesivamente sobre él. Sí, es lo que estamos haciendo, ella constantemente, cada semana me envía los screams de lo que él le dice, me comunica y yo trato de tranquilizarle, porque ella a veces me llama llorando, me dice, tranquila, Cindy, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Es que no es fácil tranquilizarse, abogado, con la golpiza que recibió esta pobre mujer. Claro, es traumadísima. ¿Vos sabés el miedo, el terror que debe tener el pobrecito? Es más, yo sentí mucho por ella, porque al momento en la audiencia, descaradamente, la contraparte nos ofrece dinero para ver. ¿Qué es la, quiénes son la contraparte? El abogado, el abogado de Pablo Sergio Zamudio. ¿Y qué pasa con los abuelos, con los padres? ¿Él tiene papá y mamá? Sí. ¿Se acercan a vos a tus hijos, se ven, tienen vínculo de familia? Nada. Yo lo trato de evitar justamente por mis hijos, por mi hijo, más por mi hijo el más grande, de que él sí le conoce a sus abuelos. Y yo tengo ese miedo de que ellos le hablen de su papá y, no sé, tengo miedo, prefiero un distanciamiento todavía hasta que esto se resuelva completamente. Sí, porque está todo muy ahí. Sí. Está latente. Cintia, ahora cuando vos recibís estos mensajes, realmente te da pánico, te da miedo, porque viste que a veces vos tenés a alguien que te escribe mucho, pero el abogado acá dice que llegaste a llamarlo estando desesperada. ¿Te asustan estos mensajes, Cintia? Claro que sí, claro que sí. Inclusive, en la noche de Navidad, a las 12 de la noche recibo un mensaje de él. El primer mensaje que recibo es de él. Qué lujo. Es un acoso constante, un hostigamiento, pero además ella dice que todavía los mensajes son así, yo te amo, le quiero a mi hijo, pero después vendrá la rabia y vendrán las amenazas. Y lo peor es que estas amenazas se pueden concretar. ¿Sabes cómo es de la cárcel y de adentro, abogado? ¿Sabemos? Así mismo. Así mismo. El abogado de él, por ejemplo, me llama la semana pasada y me dice que él está en grupo de rehabilitación. ¿Qué se queda ahí? Y dice que está trabajando y que quiere ayudar, quiere ayudarle a mis hijos. No, no, es ayuda. Él tiene que enviarle dinero a sus hijos. Y yo le dije que tiene que comunicarse con mi abogado que no es conmigo. Y después me pregunta si es que yo algún día le daría una oportunidad a él de volver juntos. Y yo le dije que ni siquiera estuviera más loca. A ver, perdona, abogado, lo que voy a decir, porque mire que son ustedes una raza también. Dígame, déjame de joder. Este abogado de este genialidad, este monstruo que está preso, basta con traerle ese tipo de mensaje a esta pobre mujer. Basta, ya está. Y aprendan que la palabra no es ayuda. El padre tiene la responsabilidad de cuidar a sus hijos, de velar y de enviarle dinero. Y si el padre no puede, los abuelos. Y si él está trabajando allá dentro de la cárcel, bien, y ese dinero tiene que ir para los hijos, porque son sus hijos. Y él se metió en ese lío. Él se metió en esta brutalidad. Él casi mata a la madre de sus hijos. Así que no es ayuda. Él tiene que cumplir con lo que le está sucediendo porque fue violento y no fue la primera vez. No, no fue la primera vez. Recordanos. Una vez casi me rompió la nariz. Teníamos fotos y todo eso en aquel momento. Y después los maltratos verbales de siempre. Muchas cosas pasé con él realmente. O sea, es muy cambiante de temperamento. Y cada vez fue peor, cada vez fue aumentando. Cintia, ¿y vos bloqueaste el número de él? De todos los números, de todos los números que me escribí, todos bloqueo. Ahora no hay forma de que paren estos mensajes recurriendo a la justicia. Sí, una vez que tengamos ya el tribunal, voy a solicitar como una medida cautelar, justamente requisen la penitenciaría, especialmente en el sector donde está él, y de que se le intime al director de la penitenciaría para que controle eso desde cero. ¿Pero acaso eso no se puede pedir ya ahora, doctor? Sí, porque hace un año, más de un año. ¿Por qué hay que esperar a que se conforme este tribunal, siendo que la fiscalía todavía tiene la causa? Porque en la fiscalía ya cerró la etapa investigativa. Y cuando un juez de primera instancia eleva esto a juicio oral y envía, o sea, se va a la alzada al expediente de la causa, por decirlo así, ya pierde jurisdicción. Y no puede más entender hasta que se sortee el tribunal, se sepa quién es el tribunal, bueno, y el tribunal entonces determina... Es decir, que ella está en este momento en una especie de limbo jurídico. O sea, algo así, mientras se fija fecha y tribunal, ya pierde jurisdicción. Bueno, entonces, mientras, abogado, mientras, ella tiene que cambiar telefonía. Sí. Tiene que cambiar de número, de número. Y bueno, aunque no cambie de número, sí, porque puede aprobar tres, cuatro telefonías y le va a dar igual. Es que claro, claro. ¿Entendés? Va a ser la portabilidad, pero no le va a dar el número. Tienes que hacer lo mismo. Cambio de número. Hasta que esto, como dice él, y bueno, recurrir igual al Ministerio de Justicia, volverse loca, y cambiar de número. Yo lo tuve que hacer porque dentro de la cárcel me estaban también a mí rompiendo los quinotitos que no tengo. Cambié de número. Por lo menos un año me salvé. Porque enseguida la gente otra vez se entera todo de tu número, empieza a correr. Pero tenés que hacerlo. Porque mirá cómo son las cosas lentes y vos te estás enfermando. Sí. Pero ¿qué pasa, Pelusa? Ella tiene también la obligación de comunicar al juzgado eso. Sí. Entonces, ella cambia mañana de número. Sí. Y debemos comunicar al juzgado. Sí. Su abogado tiene libre acceso al mismo día. No puede tener dos números. Claro. No puede tener dos números. Puede tener diez también. El abogado. Y todo tiene que notificar. Tiene que denunciar. Por lo menos uno para notificación debe dejar. Ah, eso es cierto lo que dice, es verdad. A ver, abogado, ¿qué pasa en el hipotético caso? Porque viste que Laura está en la etapa te quiero, mi amor, te mando plata. Todos los chiches y corazoncitos que quieras. Va a llegar un momento que él se va a dar cuenta que esto no tiene solución y entonces va a entrar en la etapa de la rabia, la agresividad y la venganza. Él podría hacer, así como tiene un celular dentro de la cárcel, él no podría hacer algo contra ella desde la cárcel. Y eso es lo que dije recién. ¿Sí? Claro. Bueno. Puede hacerlo y eso es triste. Pero entonces ella tendría que tener una... Alguien que la cuide. Claro. En realidad sí, pero ¿cómo hacemos eso? Imagínate que cada mujer golpeada o amenazada tenga un custodio. ¿Te imaginas? Es imposible. No, no hay derecho pues a que te quiten la vida y te roben todo. Te roban, primero la golpeó. Le roba la seguridad, le roba la tranquilidad, le robó la salud, la paz que ella tenía. Yo me imagino que cada vez que te vas a trabajar, vos te vas con miedo. Sí, siempre. Por supuesto, porque es el mismo recorrido que hacé, las mismas horas que hacé. Inclusive hasta ahora yo llego en el trabajo mamá, ya llegué al trabajo. Es que vos hacías eso en ese momento, yo me acuerdo que contaste. Y hasta ahora sigo haciendo. Y creo que ya se ve por vida eso. Mamá llegué. Imagínate cómo tiene que vivir. Ir avisándole, llegué bien, estoy viva. Esa mañana casi ese mensaje no llegó. No. ¿Y qué habrá pasado con tu mamá cuando nos llega ese mensaje ese día? Se desespera. Inclusive hay veces que yo del apuro que llego al trabajo me olvido de avisarle y ella me mensajea, me mensajea, ella me llama. Pobre mamá. Y le digo, tranquilízate, estoy bien. Y inclusive le digo, si es que me llega a pasar algo, te van a avisar lo más rápido posible. Pobre mamá. Como pasó aquella vez, no te desesperes. Imagínate cómo vive la madre de ella. Totalmente. Esa es una pregunta muy personal, ¿verdad? Este hombre, ahora como dice Jorge, está en el periodo de mi amor, discúlpame, perdón, esto y aquello. ¿Qué va a pasar cuando vos rehagas tu vida? Ay, se va a poner loco. Peor sé. Una vez condenado, sí se va a volver loco. No, pero te digo, porque es un enfermo, ¿verdad? Jorge. Al enterarse que ella está nuevamente en pareja o de nuevo. No, enfermo. No digas enfermo, violento. Bueno, ok, sí, es un violento. Imagínate que los matrimonios que se divorcian sin violencia de por medio, cuando se enteran que la mujer tiene otra pareja, ya se empiezan a vengar con los chicos. Y no le pasan el dinero y le hacen la guerra fría a las mujeres. Yo no soy un tipo violento como este. ¿Te animás a enamorarte de vuelta? ¿Ya te sucedió? ¿Cómo quedaste? En este momento, en esta etapa de mi vida, no luego, no quiero luego, porque como él dice, si él se llega a enterar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de mí, de mi hijo, si él tiene un teléfono? Le tiene miedo al amor. Imagínate, Jorge, ¿le tiene miedo al amor? Sí, pero... Ella está cerrada por miedo, por terror. Bueno, pero eso es normal ahora, pero el día de mañana te vas a tener que abrir. No es justo que vos te condenes por culpa de él. Claro. Por eso, varias veces también le dije a ella, ellos, la familia, él, si algo quiere hacer, por lo menos acercarse, lo primero que debe hacer es ayudarte a que tenga un tratamiento psicológico para ir superando eso, porque ella todavía nada de eso recibió. Bueno, pero está el Ministerio de la Mujer que tiene psicólogos, y el primer paso deberían ir al Ministerio de la Mujer. No, yo tengo mi psicóloga. ¿Tenés ya una psicóloga? En IPS, me voy. Bien, pero lo que dice el abogado de la familia de él, deberían acercarse, no para darle mensajes de él, sino para crear ese vínculo con los nietos. Si quieren a los nietos, ¿verdad? Porque no se puede romper. Yo sé que ella tiene miedo de ese vínculo para que no le hablen del papá, pero deberían acercarse a la familia, tratar de... Es elocuente la imagen. Ellos saben lo que pasó con su hijo y con la nuera. O sea, que es una mujer. Tienen que tener empatía con el ser humano que le dio vida a los nietos que tienen. Acercarse, no hablarle más de él por un tiempo y tratar de crear ese vínculo de abuelos, pienso. Sí, es que la ley le... Por decirlo así, los abuelos pueden pedir el régimen de relacionamiento. Pero la postura de ellos, ¿cuál es? Porque más allá de que la imagen sea así evidente, lo que pasó, los padres de él, ¿qué dicen? La verdad que no sé. Pero en algún momento te reclamaron. ¿Qué van a reclamar? No, pero como son los papás, qué sé yo. Sí, pero ¿qué le van a reclamar? Si ella casi muere. Es defender lo indefendible. Claro. Ya no hay nada. Sí, pero a veces se puede hacer. Porque acá en el WhatsApp yo recuerdo que contaban que es un tipo que tenía problemas con los vecinos, o sea, que siempre fue violento. No sé si por ahí los familiares en algún momento te dijeron, che, ¿por qué hiciste esto? No, no, nada. Nada, no me reclamaron nada. ¿Y se intentaron acercar a las buenas? La abuela creo que una vez me mensajeó, pero era para hablar por el tema del vehículo. Nada más. ¿Qué quieren con el vehículo? Con el tema del vehículo que era de él. Solamente eso. Y yo le dije, no estoy en condiciones de hablar ahora, nada que tenga que ver con él. O sea, no te preguntó cómo estás, cómo están mis nietos, cómo te sentís, sino que el vehículo. Sí, me mandó varios mensajes. Uno me mandó diciendo que él extrañaba a sus nietos y cosas así. Claro, me imagino. Pero yo en ese momento no estaba en condiciones de hablar con ellos. Por supuesto, emocionalmente estaba hecha pelota. Y bueno, pero entiendo como abuela, físicamente ni qué decir. Entiendo como abuela que debe que ver a los nietos. Yo me volvería loca, ¿verdad? Pero el camino tiene que ser otro. Porque si hace un año ella sigue recibiendo estigamiento de parte de él, ella no puede cerrar esa puerta, no puede sanar su herida. Yo entiendo por qué dan tantas vueltas a la justicia. Porque no hay mucho que hacer acá. Tenés el video 2 más 2 es 4, las cosas sucedieron así. No sé por qué le dan tantas vueltas. Así es. Le dan vueltas a estos casos. Hay otros casos que se van rápido adentro y otros que ni los miran. Exactamente. Porque esa es la mora judicial que tenemos, ¿verdad? Terrible, lamentablemente. ¿Qué le diría a la familia de él, Cintia? Y si realmente quieren verle a sus nietos, pueden acercarse. Que pueden acercarse a casa. Pero en tu casa. En casa. Pero para verle a ellos, que yo no quiero que le hablen de su papá. Por el momento, que pase más tiempo hasta que ellos entiendan lo que sucedió. Y más a mi hijo mayor, que él sí tiene un gran apego por ellos. Y inclusive mi hijo se va a creer con ellos. Inclusive muchas veces me dijo que quería irse. Claro, son los abuelos. Y yo le ponía excusas. Que sí te voy a llevar cuando venga temprano el trabajo. O cosas así. O cuando gane más dinero. O cosas así. Le decía así, ¿verdad? Y siempre le calmaba. Y si es que ellos se quieren acercar en casa. Sí, que no se rompa ese cariño que tienen abuelos y nietos. Que sean la casa donde estén protegidos. Inclusive por el amor a los nietos deberían hacer eso. Por cuidar esa cabecita de los chicos. Ser abuelos en ese momento. Brindarles cariño. Jugar. No sé, mimarlos de algún modo. Pero dejarlo a papá de lado por un tiempo por lo menos. Tienen que requisar esa celda. Tienen que sacarle los teléfonos. Y asustarlo de algún modo a este hombre. Porque no puede ser que él desde adentro haga lo que quiera. Y que nadie de la justicia se acerca a decirle, pará. No puede ser abogado. No puede ser. Cintia, Carolina, espero que cures ese corazón pronto. Y que puedas retomar con tu vida.